Luis Obando, consejalo opositor del viejo Chinandega, asegura que en ese municipio hay exceso de vehículos particulares que brindan servicio de taxi de forma ilegal, lo que es un riesgo para la seguridad de los usuarios. Bien, mira, en el municipio, en el departamento de Chinandega y en los municipios del año, todo está normado por el MITRAB, por el MTI, perdón, y por el MTI, la policía, la alcaldía. En el caso específico, hay un problema que se está dando mucho, y vemos con el caso de violencia y muchos robos, que son los taxistas piratas, los taxistas de noche que andan trabajando y que no hay un control sobre eso. Por otro lado, tenemos que en el municipio del viejo, municipio de Chinandega, tenemos un retén, y ese retén ya es normado de hace 15 años, es una normativa que se hizo, un arreglo que se dio de hace 15, 20 años, pero que nosotros como consejo vamos a revisar hasta qué punto es prudente o viene dando rentabilidad. El concejal recomienda que la policía implemente medidas permanentes de seguridad en todos los municipios del país. Nosotros vemos con mayor rigurosidad que se dé eso, estamos también de acuerdo desde el consejo, no solamente para los municipios de Chichigalpa, también para los otros municipios, para todos los municipios, en los 153 municipios de Nicaragua, de eso se trata. No creas que anunciar mayor requisito o aumentar el procedimiento para adquirir una línea de taxi o eso, eso no estamos inventando la vuelada, por decir algo, porque los municipios, por ejemplo en Occidente, muchos dirán que hay muchos taxis, hay un problema de gestión de líneas, entonces no están planteando nada nuevo, porque si no se han dado nuevas adquisiciones o nuevas líneas de taxi, entonces lo que estamos viendo es cómo regulamos el transporte, los vehículos, porque yo vengo hoy y agarro un vehículo nuevo o lo rento por 30, 60 dólares en dos días y me voy a delinquir, pues entonces eso no me está regulando y brindo un servicio de taxi. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.